Yo quiero mi trabajo, me puedo la salud, yo quiero mi trabajo. Ex-trabajadores del Seguro Popular se manifiestan en Jalisco después de ser despedidos por WhatsApp. Con la salud no se juega, den humanidad. Exigimos nuestros derechos, exigimos nuestros derechos. Partieron de Avenida Chapultepec, en su cruce con Hidalgo, hasta Palacio de Gobierno. En su recorrido exigían liquidación justa por despido o bien que sean reinstalados en otro puesto dentro de la Secretaría de Salud en el Estado, pues argumentaban que debido a que Enrique Alfaro no firmó la adhesión al Insabi, ellos se quedaron sin un respaldo. Queremos nuestro trabajo, queremos nuestra continuidad laboral y de no ser así, queremos la liquidación conforme a ley. Yo quiero mi trabajo, el pueblo, la salud, yo quiero mi trabajo, el pueblo, la salud. Son alrededor de 300 familias las que se quedaron sin empleo. Aseguran que hay personas que tenían más de 15 años laborando para el Seguro Popular, pero firmaban contratos temporales. Pretenden que el gobernador de Jalisco los apoye para interceder ante el gobierno federal. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte, Quiero TV. Gracias por ver el video.